Ahora, ¿qué mensaje podría brindar usted a la comunidad universitaria, considerando que también se ha hablado de la posibilidad de quitar el nombre de pontificia y que solamente quede como un conjunto de Perú, etcétera? Sí, la comunidad universitaria tendrá que pronunciarse. Eso lo hará a través de la asamblea universitaria y la asamblea universitaria tomará en cuenta todas estas cosas. Es mi deber como rector avisarle que si no aprobamos la reforma estatutaria es posible que nos quiten el título de pontificio. Pero no hace falta porque la gente no es sonsa. La gente se da cuenta, ¿no? Entonces, habrá una votación, se tomarán las decisiones, se hablará con el Vaticano, se hablará con los obispos acá y se tomarán las decisiones del caso. En el peor de los casos, en el supuesto que pierda el nombre del pontificio, ¿qué vale la redundancia pudo de la universidad con esto? Bueno, somos una universidad pontificia y católica. Yo personalmente soy un católico creyente y practicante. Entonces, perdemos, pues, ¿no? Pero a veces se pierde y a veces se gana. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tratamos de hacer las cosas como se deben. Yo quiero decirles una cosa que es muy importante. Las relaciones entre el Vaticano y el Estado peruano se rigen por un acuerdo que firmaron ambas partes en 1980 que está vigente. Según ese acuerdo, la Iglesia Católica tiene la posibilidad de fundar centros educativos en todos los niveles, o sea, también en el universitario. Pero de acuerdo con la ley peruana. Eso, a eso se han comprometido el Vaticano y el Estado peruano. ¿Y qué dice la ley peruana? La ley peruana dice que al rector lo elige la Asamblea Universitaria. Por lo tanto, cuando nosotros pedimos que el rector sea elegido por la Asamblea y confirmado por la Santa Sede, nosotros no estamos fuera de las leyes de la Iglesia, sino perfectamente dentro de ellas. Simplemente aquí hay un pedido que nosotros consideramos que podríamos aceptar, pero que no estamos dispuestos a aceptar, entre otras razones, porque usted solamente tiene que oír al Cardenal para darse cuenta que es un enemigo de la universidad. ¿Él quiere tomar el control económico, como lo dice usted? Yo estoy absolutamente seguro de que el Cardenal quiere tomar el control económico. Y la mejor prueba de eso es que ha inscrito una sentencia que tiene que ver con unos bienes heredados el año 44 en todos los bienes que ha adquirido la universidad antes y después. Eso es una arbitrariedad. Inadmisible. Si él fuera honesto consigo mismo en ese asunto, debiera dar marcha atrás y decir, no, solo se debe escribir la sentencia en los bienes de la herencia. Pero no lo hace. Bueno, entonces, mi conclusión es ¿quiere aprovecharse los bienes de la universidad?